¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presidencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.519 del 16 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... 3... 6... 8... 9... Repito, el número ganador es el 3689. ¡Felicitaciones a los ganadores! Y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!